Vamos al comentario editorial del día de hoy. En el frente de todos, de nuevo, es en el frente de todos, creen que ganan cómodos en la provincia y en el resto del país. Una corriente de optimismo de último momento atraviesa a los principales dirigentes del frente de todos, en especial a quienes rodean al presidente Alberto Fernández. Dicen haber recibido dos encuestas, en su mayor parte presenciales, que ubican al frente de todos en la provincia, superando por más de ocho puntos a la suma de votos de Diego Santilli y Facundo Manes el próximo domingo. Afirman que, según sus proyecciones, también vencerán a la principal fuerza opositora en el total de votos a nivel país. Dice que lo harán gracias a los votos de la provincia, pero también de la Patagonia y del norte de la Argentina, donde el peronismo suele obtener mucha ventaja. Las consultoras que le suministraron la información al presidente y a dirigentes del gobierno sacaron conclusiones distintas a las de la mayoría. Les dijeron a los hombres del presidente, por ejemplo, que la reticencia a decir o revelar las preferencias necesariamente no implica que vayan a votar en contra del oficialismo. También les informaron que el voto joven antisistema estaría sobrevalorado, sobremedido. Que es muy probable que muchos de esos jóvenes, en especial los que votan por primera vez, no concurran o voten en blanco. Decisiones ambas que al final terminarían favoreciendo al oficialismo. También los hombres del presidente son optimistas, aunque no lo dicen abiertamente, porque descuentan que la capacidad de fiscalización de Juntos por el Cambio en la provincia será menor todavía que en diciembre de 2019. Abro comillas. Será una remake de 2019, una nueva victoria del peronismo frente a los medios que nos habrán vuelto a subestimar, me dijo una de las fuentes consultadas. El alto funcionario supone que ganarán porque la mayoría de los argentinos saben que hubo dos pandemias, abro comillas, las del COVID y las del gobierno anterior. Esta fuente espera con ansiedad el cierre de campaña a cargo de Alberto Fernández y de la vicepresidenta que ahora calla, Cristina Fernández de Kirchner.